La IEF es una ONG sin finas de lucro, está ubicada en San Francisco. Tenemos más o menos 14.000 miembros en 67 países y nos dedicamos a defender la libertad de expresión, la privacidad y los derechos fundamentales en la Internet. Los copyrights trozos es una técnica que están utilizando ciertos estudios de abogados en Estados Unidos para demandar a quienes, por ejemplo, están, según ellos, infligiendo los derechos de autor en Internet. Pero realmente lo que están haciendo ellos, ellos buscan, entran a la Internet y buscan quiénes, ONG, partidos políticos, inhibidos, han copiado en sus blogs cierta información de algunos medios. Una vez que identifican que, por ejemplo, han copiado más de lo que está permitido por ley, ellos van al periódico y compran la noticia de ellos y luego van y demandan al dueño del blog o del sitio. Y les sacan dinero. Y les sacan dinero. A veces simplemente amenazan y llegan a un settlement, a un acuerdo que puede llegar a 2.500 dólares, 2.500 dólares. Muchas personas no saben cómo protegerse contra ello, entonces llegan a un acuerdo, ¿no? Estamos defendiendo a los usuarios de Internet contra los trolls. Contra los trolls, sí.